Santa Sede. Papa Francisco expresa profundo dolor a familias de fallecidos en accidente. El Papa Francisco envió un telegrama mostrando sus condolencias tras el accidente en Bulgaria, que se cobró la vida de 12 menores y 34 adultos después de que se incendiara un autobús. En el autobús viajaban al menos 53 personas que volvían de un recorrido turístico por Turquía. Pasaban por Bulgaria, donde tuvo lugar el accidente, hacia Macedonia del Norte, que era su destino final. El Papa Francisco envió un mensaje dirigido a Estevo Pendarovsky, presidente de la República de Macedonia del Norte, en el que manifestó su profunda tristeza tras conocer este fatal accidente. Expresó su solidaridad con todos los afectados por la tragedia, en particular con los niños que han muerto, y aseguró que encomienda las almas de los fallecidos a la misericordia de Dios Todopoderoso, y aseguró sus oraciones por las familias de los fallecidos y de los heridos. Además, pidió a Dios la bendición del consuelo y la paz en este momento de duelo nacional.